¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Información destacada que deja esta jornada en Casa de Gobierno aseguran que la implementación del pase sanitario cumplió su cometido acelerando la vacunación de los tucumanos. Osvaldo Jaldo se reunió con referentes de distintos rubros del sector privado y en el encuentro los presentes avalaron la implementación del pase sanitario. Por su parte, la legislatura en medio de un arduo debate ratificó el decreto de necesidad de urgencia que impide a los no vacunados participar de eventos deportivos y culturales o efectuar trámites en el sector público y privado. El Senado de la Nación, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, llevó adelante una sesión para la renovación parcial de las bancas a partir de las elecciones generales celebradas el 14 de noviembre. Juraron en representación de Tucumán Pablo Yedlin y Sandra Mendoza por el Frente de Todos y Beatriz Ávila por Juntos por el Cambio. Como siempre, nuestra invitación, sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias. Buenas noches.